¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Sonrisa de Bea Bueno, hoy voy así y ahora lo entenderéis ¿Qué os iba a decir yo? Mirad, Bea sabéis que es una rastreadora Porque soy una rastreadora de ofertas, de cosas que encuentres en el Black Friday Y pues creo que esto es lo que he encontrado en el Black Friday que me ha salido mejor Yo os enseñé que había pedido la caja Disfrutabox Que me encantó por los productos y porque venía una máscara de pestañas que valía 70 euros La tengo ahí que va de maravilla, os he de decir que es de alta gama, altísima gama Esa caja me costó 7 euros, recuerdo yo, o 9, 9 euros Y me vino, después las siguientes valían 20, 19,99 Pero dije que no porque era muy caro y los productos muchos se los daba a mi marido Porque eran pues cerveza o algo así y no los usaba Y después, esa era la Disfrutabox Y después estaba la competencia, la Degustabox Que era más económica pero los productos no me gustaban tanto Y me di de baja Y a mí me gusta la Disfrutabox Disfrutabox, Degustabox no tanto Bueno, y la Disfrutabox trae productos de mayor calidad y es más cara ¿Y qué pasó? Estaba yo viendo Instagram Y sale Afecta Black Friday Tu caja Disfrutabox por 9 euros, lo que valía Y otra de regalo Por ser de Black Friday Y yo Para nuevos clientes A ver, yo ya era cliente, mis datos ya estaban Y yo digo Uff, yo quiero la caja, yo quiero la caja Digo, ya está Le digo a mi marido Ch, nene Métete, pon tus datos Tus datos Y pon mi calle Que me la envíen a mi casa Esta mañana me han traído las dos cajas De Disfrutabox Por 9 euros No sé si lo habréis visto Las dos cajas Sí, me las han traído Vamos a ver lo que hay Porque no se Dicen Dicen Que a lo mejor en unas cajas hay una cosa No siempre es lo mismo En Ya os lo dije la otra vez Que no es lo mismo en todas las cajas Bueno, si se les acaba el producto Pues lo cambian y ponen otro Vamos a ver qué contiene Pero ya os digo yo Que esta vez Me ha salido Redondo Y me la envíen Esta mañana Con los datos de mi marido Vale El total son 100 euros De lo que hay dentro de la caja No, miro lo que hay Servilletas Muy bien Navideñas Esto va muy bien De papel Súper bien Acuna ¿Te gusta? Ya está aquí Acuna Ahora les daré la caja Vale, ya tenemos servilletas de papel Aquí que aparece Uh, que rico Muy bien Esto yo lo tomo Tienen fibra Muy bien Kellogg's or brand Esto es caro Ahora lo miraremos el precio Pues una caja de Kellogg's Muy bien Después viene un panfleto Con Tomate Y como sea esto Bueno Porque si Me hago espaguetis O lo que sea Me vendría muy bien Vale Después mirad Viene Como la otra vez En bolsitas ¿Veis? Bolsitas Aquí hay una Y todo esto así Cerradito Vale Vamos a ver Porque esta está más abierta Ay, mirad Esta vez lo que viene Mirad Eh, la casitos Esto es para hacer tartas Como la otra vez ¿Os acordáis? Para hacer tartas dulces Acuna No muerdas Pues otra cajita ¿Veis? Me gusta más que la De Gustavox La Disfrutavox Me gusta mucho más OMG OMG Una caja de bombones Lindor ¿En serio? Oye, pues pesa, eh Jolín Estos son muy buenos Estos bombones, eh Bombones Lindor Si la otra caja es igual En otro lado Y el tomate frito Helios Don Gaspar Tomate frito Sí Miradlo Tomate frito Me encanta Tomate frito Sí, sí, sí Sí, porque Lo consumo Es algo que consumo Vale, esto lo quitamos Porque Perdón Tenemos aquí, amiguitos Es que lo pongo aquí Que tengo también Espacio Y También viene En serio ¿Por qué me lo acertáis? Mocha Intenso Muscovado ¿Esto qué es? Café No refinado ¿Café? Mirad Mocha Sabor mocha Y creo que es azucarado No Origen Isla de Mauricio Azucarado Mirad Café ¡Aaah! Café O sea De verdad Que me lo están acertando todo Y aquí hay otra Vamos a abrirla Vale Esto ya es para mi marido San Miguel Selecta Esta es Pues Siempre traen este tipo de De cosas Porque son más especiales Ahora te doy la caja Ahora os la doy Esperaros Siempre Pues estas cosas Hoy Esto no lo puedo utilizar Porque no tengo Arábica Pero es bueno Esto no No sé si mi marido Tiene cafetera de esta Capsulitas ¿Vale? Diez Diez intensidades Son Diez cápsulas Vale No está mal Yo no la tengo Pero Vale Aquí que hay Uy ¿Esto qué es? Capitán Maní Crema de cacahuete Ay mirad Yo esto no lo he comido nunca Lo de los americanos Crema de cacahuete Pero me mola mucho Que no sea un bote Porque viene en sobres Mirad Son sobrecitos Y si no me gusta Probaré uno con una tostada O me hago una tortita Y lo Y lo pruebo Oye Pues muy bien Oye Me está encantando Me está gustando mucho La caja ¿Vale? Otra cervecita Dos Esto para él No sé si tiene la Esto o no Y después Bocaditos De queso Y cebolla dulce Oye Yo esto no lo he probado Pues riquísimo Oye La verdad es que me gusta mucho Todo lo que hay Y a ver Que trae de Lo de skin care Que siempre trae algo De Ya sabéis De Alta gama Toma Mira 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 ese Hola Mira cuna Es que si no No me dijeran Mira mira ya Vale ya la ha visto Ya está Vamos a ver Que trae Este no No la había visto Porque digo No voy a ver Lo que trae en las cajas Porque quiero llevarme la sorpresa Oye No me digáis Que todo no mola Vale Skin Rescate Pone A ver Uy Peel off Una mascarilla De De rescate Mirad Viene esto Vamos a ver Es una mascarilla Dice que de oro Pone de oro Miradla Es esta Y es eso Reafirma Peel off Máscara Que te estás de arrancar No está mal Vamos a ver El precio De la máscara Esta La máscara Vale Un momento Un momento No 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 Sabéis lo que vale esto Esto es una broma No 99,90 No os miento Mirad Ahí está Yo creía que era la caja Esto Y vale 99,90 Lo tengo que mirar Porque es que no me lo creo El valor de la caja El total es de Es que lo pone Lo pone Lo pone 135,44 El valor de todo Claro Si solamente eso vale 100 euros Esto 100 euros Lo tengo que buscar Porque estoy flipándolo mucho 100 euros Bueno Los bombones 5,99 Las cápsulas 3,59 Las bolitas esas de las tartas De decoración 4,69 Moca intenso El café ese 2,10 Es un azúcar moreno Integral Sin refinar Pues me viene bien Porque no tengo azúcar Y tenía que ir a comprar azúcar Pues hasta que salga Ya tengo Aunque sea azúcar moreno Bocaditos de queso 1,25 Vale Las servilletas 2,36 Por tener los motivos navideños La crema de cacahuete Esa de los cervecitos 1,89 La cerveza Cada una 97 céntimos El sofrito 2,88 Y los Kellogg's 2,85 Total de la caja 135,44 Estoy I'm flipping Y esto Tengo que ver Si realmente vale 100 euros Porque como valga 100 euros No sé Voy a buscarlo en internet No es broma Y tenemos una segunda caja Oye Pues si ya me viene La mascarilla Esa ya Ya me sirve Bueno La mascarilla Esto es eso Es que no Es una pena Porque es bueno Platinum Pero la No tengo Pues me compro una caja Es que la otra se me escarijungó Pues igual me compro una cafetera De estas Baratita Mira en Wallapop Que no hacen más que vender Que por 10 euros Te venden una Para salir del paso No Yo si No Ya no están baratas Me compro una No miro No miro No miro Y no miro Es diferente No puede Es Tiene algo diferente Lo veis A ver esto Mirad Mirad Viene Detergente Dermo Sensible De almendra Eficaz Y cuidado Esta marca Es buenísima La Frost Ah Diferente producto Hoy estoy muy contenta Si es que hay que rastrear Esto también Es diferente Mirad Es que esto Después yo lo Sé que lo tengo allí No os preocupéis Que esto está Lo que yo dejo ahí Con un lado Esto Diferente Esta caja es diferente Bombones Más bombones También Lindor Nutzer Leche Oh Y avellana Toma Oye 9 euros Las dos cajas Esto si que ha sido El pelotazo Del Black Friday Os lo digo yo Os lo digo yo Vale Aquí tenemos Una que voy a abrir Os está gustando A mi si A ver Esto me gustó La otra vez vino Me gustó Jengibre Tiene limón Uva y jengibre Me gustó Tiene un picor El jengibre Me gustó mucho Muy bien Me gustó Me gustó Vale Después tenemos A ver Tortitas de estas Picantes Bueno Unas tortitas De estas De esas de picar Ya sabréis Vale San Miguel 00 tosta Esto lo puedo tomar Bien Una cervecita Sin alcohol Esto si Vale Los sazonadores Tengo ya dos Me han venido dos Salado Fan Salad No se Esto es sazonador Para ensaladas Mirad Os hacéis una ensalada Os ponéis esto Y es el sazonador Esto no lo tengo Este no lo tengo Estoy contenta Y se me nota Que contenta Esto si tengo Pero esto nunca sobra Esto va fenomenal Levadura Para pan Para bizcochos Para cocas Esto va bien Siempre Esto Y anoche No el otro día Me hice rollitos De primavera Y yo digo No tengo salsa Salsa Agridulce Pesa eh Pues aquí está La salsa Agridulce Y tengo más Más Rollitos de primavera Y otras Amigues Pero Pero bien Voy a disfrutar De una cervecita Que gana Vale Aquí tenemos Otro paquete Oye Estamos triunfando Eh Y esto fue Él Yo lo vi Se lo dije a mi marido Y mi marido Dice Yo pongo mis datos Perdón Dice yo pongo mis datos Y tu dirección Y ya está Y mira Ay que bueno Esto me lo voy a comer yo Es que esto me lo voy a comer yo Pero para merendar El café con leche Y esto Muy rico Chocorrin Tienen dos Me encanta ¿Veis como es diferente la caja? Que sorpresa Me encanta Y esto es lo último Me gusta mucho A ver Ya sabéis Peleado con la caja Sabéis que hay que hacer Se pelean con la caja Le dan la vuelta Y no saben volver a darle la vuelta Venga Quita Así Ya tenéis dos cajas Bueno Y esto por último Vamos a ver que trae No no Esto de la otra caja De 100 euros Lo voy a ver 99 con 90 Y os lo confirmaré Porque no me lo creo Es que no me lo creo A ver No me creo yo Que una mascarilla Valga 100 euros Yo lo siento mucho A ver Aquí tenemos Oh skin care Aquí droguería Y muy bien Y muy bien Mira Me encanta esto Chicles O la albe Me encantan Para el bolso Chicles oral B Super bien Mirad Perfecto Perfecto Esto me encanta Me encanta Después esta me encanta Buenísima Es carísima Veremos el precio La oral B Blanqueadora Pro repara Que tengo que ir al dentista Ya lo sabéis Ya os lo he contado Tengo que ir Y protege Gengibitis Repara el esmalte fracturado Muy buena Pasta de dientes Y aquí tenemos El producto De Skin care Este Vamos a ver Lo que es Es un toner Es un Yo os lo diré Un tónico Un tónico Creo que es un tónico Pone Toner tonic Ya tónico Ahora es ver Ahí lo pondrá El precio La composición Se abre así Y este es Mirad La botella azul Aquí lo tenéis Y es este Vale Advance Brick Brick Toner Sí Tonifica Y aclara la piel Pues bueno Esto es lo que viene En la otra Vale Vamos a ver Oye estoy súper contenta Porque han sido dos cajas Que no tienen nada que ver La una con la otra Me ha encantado Lo llego a saber Pido cuatro cajas Se lo digo a mi marido Digo pide dos más Porque es que los productos Me gustan Y por nueve euros Dos cajas Todo esto Lo flipo Y aquí tenemos Lo que La A ver El tónico Vamos a ver su precio Mascarilla De oro Pill off Ah no Esta no es Mascarilla no Tónico iluminador avanzado ¿Veis? Es un tónico Que da luz Sí 59 euros Yo tengo que buscar El precio de esto 59 euros O sea Tengo alta gama Yo que siempre voy Al rasque De De esto De low cost Tengo alta gama Sí A ver La pasta de dientes 3,99 El detergente 8,75 Para braguichuelas Los bombones 5,99 El sazonador De ensaladas 3,75 La salsa Para los Estos burritos Esto la salsa En sobre ese 1,49 Las cervezas San Miguel 66 céntimos Cada una Los chicles 1,30 La levadura 1,68 Los snacks Estos 1,20 Los estos Los dos paquetes 2,59 Cada uno Lo pone aquí 5,18 Los dos Y esto debe ver Que me gustó La otra vez Sí que me gustó 2,29 Total de la caja Lo pone aquí 101,94 O sea 102 euros 101,94 Voy a ver Si está la oferta Lo que pasa es que ya Con esto de mi marido Y yo No sé si me mandarán dos más Pero voy a mirarlo No es broma Mirar a ver si está todavía Yo lo hice Pues eso Se lo dije a mi marido Y digo Ay nene Inténtalo Dice Voy a intentarlo He flipado En colores Y con esto Este producto De 100 euros 99,90 No sé Y este de 59 Voy a mirarlo De verdad Lo voy a mirar No sé Voy a mirarlo Porque no me lo creo Que una mascarilla No sé Igual sí Pero 100 euros No sé Bueno Pues todo esto Esto es lo que ha fallado Porque no tengo cafetera Y ahora que me van a hacer Comprar una Pues me la compro Y ¿Qué vamos a hacer? Aparte de esto Quería Aparte de ver a los muchachos Venir conmigo ¿Veis cómo voy? Que no voy arreglada Ni nada Porque Os voy a enseñar la lámpara Que recogí debajo Y la voy a limpiar La voy a limpiar Y os voy a explicar Porque A ver La vamos a poner aquí Necesita un arreglo He visto que Lo he apañado como he podido Pero necesita Ay es que está la ropa para lavar No Mirad A ver Esperad A ver Mirad No Ahí está la base El cable ¿Veis cómo está? Lo voy a limpiar Aquí Está por aquí detrás Y aquí está Para subir Y bajar la intensidad De las luces Esto Es que está suelto Le faltan tornillos Por eso la tiraron Y entonces se abre Esto es la lámpara Mirad Arriba está El esto Y aquí está El otro brazo ¿Veis? Que sale Que tú para moverlo De aquí Y esta es A ver Esperaros Mirad 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 la otra Esa es la otra Que no tiene capucho Mi hijo lo destrozó Mirad esta De verdad ¿Verdad creíais que le va a dejar? Es que De verdad Es Total Y absolutamente Absurdo O sea No reciclar No reciclar No reciclar ¿Por qué? Y yo le he hecho aquí un apaño Por eso Lo que pasa es que voy a comprar cinta de carrocero ¿Veis? Se mueve La he movido Y se va hacia adelante Porque ella quiere Del peso Esto el peso se va Hay que roscarlo Yo lo voy roscando Esto se rosca Pero sí que se aguanta Se mantiene Y si no yo la dejo así en la pared Pero sí se mantiene Y le he puesto ¿Veis cómo se vence? Pero no Esto está bien Está bien enrollado Porque aquí tiene un tubo Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer es limpiarla He traído el sanitol ¿Qué estáis a contraluz? No Estáis bien Sanitol Porque esto hay que limpiarlo con sanitol Lo que lo compré ayer Y Voy al trapo Porque como tiene cable y todo ¿No? ¿Qué decir? ¿Me veis bien o a contraluz? Es que si no lo pongo allí Así ¿Me veis así? Sí Con mis trastos Vale Le voy a dar ¡Uh! Me está choferando ¿Veis cómo se vence? Pero es Por eso Porque hay que Pues la dejaron allí en el basulero Y Y el que la coja Que la Que se la arregle Pero eso es Porque hay que Apretar Tengo que apretar Los esto Las barras Por aquí también ¡Uh! ¡Cómo está la pobre! ¡Ah! La veía la limpia Y luego el trapo este ¿Sabéis dónde se va? La basura Porque no me gusta Yo esto luego lo tiro Verás Voy a A poner más ¿Veis? Mirad ¡Ay! Estoy a contraluz ¡Otra vez! Mirad ¿Veis? Pero oye Que no pasa nada Aquí está el sanitol Que nos lo deja ¡Niquelado! Vale ¿Veis? Es que esto está Hasta las bombillas Porque las bombillas Del polvo No alumbran igual Si no las limpias Se ve opaco Paco 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 Mío Paco 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 Se ve oscuro Estoy a contraluz Vale Seguimos Voy a echarle más Es que se vence ¿Veis? Se vence Antes no Estaba recta Se ve que Ha sido a tocarla Pero no Se aguanta Porque la estoy Yo Esto lo limpié un poco Porque Como estuve toqueteando Y le he puesto aquí Pues eso Un cordoncito ¿Veis? Pero Le voy a poner eso Cinta de carrocero Para atarlo Porque Faltaba un tornillo Y no dejaba Pues eso Faltaba un tornillo Yo no sé ¿Veis? La bombillita Esto Por aquí Todo limpito ¿Me estáis viendo aquí? ¿Vale? Se limpia Con sanitos Y después Lo voy a limpiar Y ahora La peana La peana La peana Creo que hay que apretar Tornillos A ver A mí que hay que apretar Tornillos La peana Limpita Limpita Vale Oye Pues ha quedado Ni que nada Y ahora Muy importante Que a veces Se nos olvida Otra vez Contraluz Uy Ah no No cae No cae Pues si la luz Es la que me veis siempre Ahora El cable El cable Hay que limpiarlo Porque el auto Se toquetea mucho Va mucho por el suelo Esto ¿Veis? Esto todo Ahora Total Ahora se seca Bien limpio Cable 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 Oh Sanitón 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 Esto Bien limpio Y esto Y esto Y esto le pondré Esto de carrocero Si Y ahora Sabéis que voy a hacer Esto Lo de Mercadona Que se hizo tan Famoso Cuando La enfermedad Se le tira Y esto ya acaba De desinfectarlo Y lo saco Y así ya termino De desinfectarlo ¿Veis? Vale Tenemos esto Madre mía Tengo un cuarto en llamas Lo tengo en llamas Tengo que barrer Pasar a la Lola Está ahí Ya está Y ahora Vamos a ver Si funciona Venga Ahora que está limpita Vamos a ver Si funciona A ver Aquí Cable ¿Vale? ¿Veis como Si no funciona? Tengo la habitación Ostras Que susto me ha dado Este A ver Mirad El pequeño A ver Es que igual está Aquí Ahí va El pequeño Más intensidad Con la rueda Le estoy quitando Intensidad Con la rueda ¿Veis? Y hago así ¡Clac! Y se apaga Y la de arriba Mirad Con esto de aquí Más intensidad A tope de Power Menos intensidad Y la apago Y le doy de aquí ¿Veis? De los botones estos Y ahí se queda apagado ¿Veis? Oí Escuchad ¡Click! Apagado El pequeño Y el grande ¿Cómo se me ha quedado? Pues yo muy contenta Pues ¡Uh! ¿Qué hacer esto? Pues bueno A ver Estoy aquí Estoy aquí No, no Que nadie parezca Ya tengo esto Lo que pasa es eso Se vence hacia adelante A ver Lo voy a desenchufar Ya está ¿Veis? Tiene Es como si tuviera algo Que cuando atinas ¿Veis? Ya está Ya no se vence hacia adelante La he regulado un poco Y se queda tiesa ¿Veis? Esta tiesa Según Y ahora aquí ¿Veis? Esto de aquí Es un esto negro De momento para Hasta que compre la cinta De carrocero Para darle Y no se verá Porque no se verá Corto esto Que no se vea tanto ¿Veis? Aquí tiene Dos tornillos Y yo creo que eso fue Por lo que lo tiraron Este es mío Lo he puesto yo Y al otro lado Tiene otro Los he puesto yo Pero es que se ve Que es uno súper largo Que va de lado a lado Y lo tengo ahí guardado Va de lado a lado Y eso hace que aguante Pero da igual Yo ya veis Le he puesto Está súper sujeto Esto Luego con la cinta de carrocero Bien puesto Bien puesto Pues se aguantará ¿Qué voy a hacer con ella? Me la voy a llevar al comedor La del comedor Se va a ir al recibidor Y esta la voy a dejar por eso Porque como tiene el brazo Que el brazo creo que está mal Porque mirad A veréis El brazo Puedes hacer con él Lo que tenga la gana Lo quiero A ver Si me deja Porque al tener la cinta A ver Es que lo quiero A ver Pasa Así ¿Veis? Yo quiero el brazo Así Ahora Es que estaba mirando Hacia arriba Ah Pero tiene esto Muelle Que lo puedes mover ¿Veis? Al ponerlo así Se vence Pero no pasa nada Porque yo Es que no pasa nada Porque esto sale Es que esto son unas barras Que tú Aprietas ¿Veis? Ya está Ya no puedo apretar más Ya está apretada Pero llega un momento Que se queda fija Esto está todo bien Pero oye ¿Qué me decís? ¿La ibais a dejar vosotras De verdad La basura Si están Lo único que tiene es esto Para Porque se había soltado el tornillo Con cinta de carrocero Le dais Y ya está Las bombillas No sé Para cambiarlas Sí Yo creo que venden Estas son de Ya De De Clack Tienen dos Cositas alargaditas Doradas Y tú haces Clack Pero Aquí tenéis Mi nueva adquisición Del contenedor Que Reciclaje Total y absoluto Pedazo Lámpara Y os lo digo Porque Me da igual Lo que me digan Es que me importa un pepino Se ha cogido la basura Esto es reciclaje Porque yo había visto una Que quería comprar Yo quería una con brazo Para el salón Ya no la tengo que comprar Reciclo Reciclo ¿Por qué? Pues oye Y si yo no me lo hubiera llevado Esto se lo lleva otra persona Es que sé que se lo llevan Porque está nueva Con la pega esa De limpiarla Y poner bien Esto de aquí Pero hay que tener un poco de idea Ponle eso Y luego la cinta de carrocero Y la dejas bien armadita No se nota Y tienes tu luz Que te ilumina Como una illuminati Bueno Pues eso Ya habéis visto Ahora me la llevo al salón Ya la tengo desinfectada La habéis visto Está desinfectado Tengo esto en llamas Ya habéis visto Lo de disfrutabó ¿Qué os ha parecido? En comentarios ¿Qué os han parecido las cajas? ¿Lo vi? Se lo dije a él Y dice Vea Y dos Ya lo habéis visto Dos Nueve euros Las dos cajas Y me parece una fantasía Voy a ver lo que vale Lo del skin care Que no me lo Y nada Lo otro súper bien Porque menos Esto Menos estas dos cervezas Porque tienen alcohol Y tiene buena pinta Yo es que soy cervecera Esto tiene alcohol Y yo no puedo O tomar Imposible Menos eso Y las cápsulas Las cápsulas Porque no tengo este tipo De cafetera Es que no la tengo Mati tampoco la tiene Pues Si me sale una barata Porque la mía Se ha cacharrado Me la compro Y ya está Y así os lo digo yo Y ya está Por tenerla Porque A ver No por las cápsulas Porque eso es barato Ya veremos Igual no No me la compro No estoy tan Vaya Me ha gustado mucho Bombones Para lavar la ropa Cerveza sin alcohol Tomate frito Galletas Pasta de diente Madre mía Todo lo que ha venido aquí Que me ha gustado mucho Una caja 150 y pico euros La otra 100 Me ha encantado Os lo digo Pues nada Si está todavía la oferta Meteros en el móvil mismo Disfruta box Igual todavía está la oferta Y por 9 euros Tenéis las dos cajas Vale Pues nada Después de todo esto Todo esto Que ya la tengo limpia Ya está ahí Y haberos enseñado esto Que me ha venido esta mañana Digo pues lo voy a enseñar Y porque Y ya habéis visto Cada caja es diferente No son iguales Que me ha gustado mucho Que sean diferentes Porque son productos diferentes Iguales No pasa nada Porque lo que había Tomate frito Bombones Todo rico Los Kellogg's Todo rico Pero Que sea diferente Con el oral B Que si El jabón de lavadora Que si El tónico También está bien Oye En fin Que espero que os haya gustado mucho Que tengo el El poticuarto en llamas Si En llamas de fuego Pues es lo que hay En mi vida Pero ahora lo ordeno En un momento Esto es un momento Porque eso Ahí está la Lola ¿Qué me decís de la Lola? Lola Ven aquí Bueno Esto es Pasés Aquí sigue Habiendo de todo Pero bueno Oye ¿Qué me decís de mi Lola? Lolita Lola Esto es una fantasía Mirad Tiene Os lo voy a enseñar La encendéis ¿Veis? Y luego le dais aquí Y pone turbo Y la rea caña Y lo chupa todo Esto tendría que vaciar De las cajas Y Uff Pero bueno Yo estoy así Por costumbre No Así ¿Veis? Hay que estar plantada Y plantada Es que como la paso bastante No hay mucha cosa A ver Aquí la disfrutamos Uy A ver A ver A mirar Descuentro y medio Uff Si quiero comprarme más bombones Un euro descuento No es muy ruidosa No Uff ¿Vale? Y los niños A ver Esto es la base Por si Apagado Esto es la base Por si quiero que vaya a la pared Para la carga y todo La dejo en la pared Y esto es la base Y tiene Que lo tengo ahí El cepillo A ver Ven Lola Lolita Lola Es Lola Se le ha quedado Lola Lola Ahí Ahí la Lola Y tiene también Es que lo tengo aquí Porque los tíos estos Espera A ver Es que no la enseñé Uff Ahora para Esto que me encanta Por cierto Que es para limpiar O sea Lo encajáis Para Los sofás La cama Lo que queráis El edredón ¿Veis? Es el cepillo Y va aspirando Esto es Super Se saca Mirad Para guardarlo Esto Esta pestañita Que no lo sacáis Y esto es para encajarlo En el tubo Y esto es una maravilla Os lo digo Se quita el tubo largo Y se queda pequeñita Se queda pequeñita Con esto Oye Pues mira Y esto Lo quiero aquí guardado Y esto aquí Pero vienen Las criaturas De la ver Bueno Bueno Pues ya os he enseñado Que sí Que me ha gustado mucho Las cajas Y la lámpara Me ha gustado mucho Me la voy a llevar al salón Sí, sí, sí La otra Recibidor Y ya está Que os haya gustado mucho Voy a ser diferente ¿Veis? Vamos cambiando un poquito Lo de los perfumes Que os preguntáis Controversia Unos dicen que sí Otros dicen que no Ya veremos lo que hago Porque hay una que sí Que me quiero comprar Que tengo el clon Lo tengo dentro Que fue una colaboración Y igual es así Porque la pedí de clon Porque me gusta Pero ya veremos Ya veremos Yo sí que me gustaría Hacer esos vídeos Sí Sí Porque creo que a las mujeres Nos gustan los perfumes Y pues este No sé No sé Pero bueno No sé Ya sabéis como soy En fin Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Que ha sido diferente Happy dentro de la caja Y yo creo que después De todo esto Todo esto Y lo de mi disfrutabox Mirad a ver si está la oferta Pero era por el Black Friday No sé si ahora estará Miradlo Porque 9 euros Todo esto O sea Más de 200 euros En esto No sé Pero No quiero que me engañen Lo del tónico Y la máscara De 100 euros Lo voy a ver Porque 100 euros Una mascarilla Ya puede ser buena Me va a dejar así En fin Y yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Dale like Hasta que se rompa El dedo Comentar 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 Y como siempre Os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Adiós Adiós Jó ¡Tadadadau!